En verdad, había hecho algunas observaciones sobre el tema que estamos debatiendo y específicamente sobre el tema de propiedad intelectual y también haciendo observaciones recogidas de todo lo que es la organización mundial. Pero hoy veo que de lo que estaba escrito dentro del Código Integral Penal prácticamente se va a decidir de que ya no es un delito sino que va a ser ahora una contravención o una infracción. Si ese es el propósito, bueno, pues entonces bien se ha estado hablando aquí de todo lo que es asunto de grandes falsificaciones, de grandes delincuentes, de piratas. A ver, ¿en dónde están ellos? ¿Quiénes son? ¿Se los tendrá identificados? Bueno, hay que luchar contra ellos. Y creo que allá tiene que ir y tiene que llegar la ley a eliminar a aquellos que están causando daño al país. Pero por otro lado, defendemos a los pequeños comerciantes y por otro lado, tenemos a los artistas ecuatorianos o artistas internacionales que también reclaman sus derechos. Bien dijo el señor presidente de la Comisión, es un tema absolutamente controversial y hay que analizarlo profundamente para tomar una decisión. También se dijo que estamos tratando de definir cómo aplicar las multas, cuáles son los puntos referenciales, cuáles son las causas y también si se va a poner sanciones, cuáles son los puntos referenciales para esas sanciones. Si estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de organismos internacionales y estamos hablando del pequeño comerciante que está vendiendo sus discos pirateados en la calle. Aquí tenemos que entonces, desde mi punto de vista, buscar un punto de equilibrio, cumplir con el campo internacional, cumplir con las obligaciones nacionales dentro de la ley. Dentro de la ley, pero tiene que estar constando en alguna parte para que se les permita a la gente pobre trabajar en la piratería, porque ellos son dependientes de una piratería gigantesca transnacional. Allá entonces tenemos que dirigirnos. Pero también considero de que es importante antes de hacer observaciones y enviar a la comisión buscar ciertos conceptos que son absolutamente de carácter legal, nacional e internacional. Porque desde mi punto de vista, cuando hablamos en el artículo 208A, hablamos de dos cosas absolutamente diferentes. La primera, la falsificación de marcas y la piratería lesiva contra los derechos del autor. Son delitos, pero deben ser tipificados en forma diferente. Son delitos absolutamente diferentes. Por tanto, tienen que ser tipificados en forma diferente. Yo considero que la falsificación de marcas no se refiere únicamente a la producción ilegal de bienes, sino también a la producción de servicios, tales como el transporte, el turismo, la salud, la educación, etcétera, evitando el pago de las patentes respectivas, sabiendo que las marcas legalmente autorizadas en el Ecuador que se refieren a cualquier signo que sirvan para distinguir productos o servicios en el mercado, tienen protección legal por 10 años. En cambio, ¿qué? La piratería contra los derechos del autor es el aprovechamiento ilegal de un producto intangible proveniente del ejercicio de las artes, tales como la literatura, la pintura, la música, la escultura y la elaboración de esquemas de trazado o software, etcétera. Y tales derechos registrados conforme a las leyes pueden estar vigentes hasta 70 años después de la muerte del autor. En consecuencia, el delito de falsificación de marcas tiene características diferentes al delito de piratería de derechos del autor, por lo que es necesario que la tipificación de estas infracciones esté contenida en artículos diferentes. Esa es mi recomendación y ojalá a lo mejor se incorporen uno o dos artículos aclarando y también especificando los conceptos de cada uno de los que estoy exponiendo, así como también se pedía todo lo que se requiere a la escala comercial que no se sabe en qué consiste. Habrá que incluir también dentro de los conceptos, porque esto es lo que nos va a permitir poner a lo mejor una graduabilidad hasta cuándo es lícito y hasta cuánto es ilícito en montos, en cuantificación. Caso contrario, miro muy difícil en que podamos nosotros sancionar directamente a los grandes y a los pequeños poniendo en un solo saco. señora presidenta, señor presidente, este es mi aporte, repito e insisto que son dos delitos absolutamente diferentes tomados del campo internacional y tomados del campo nacional. Gracias, señora presidenta.